La siguiente sesión de los jueves de la universidad, dado que el profesor Flores está enfermito de una fuerte gripa, entonces me ha pedido que hagan la presentación y esté atento aquí con esta charla de nuestro colega Dimitri. Entonces, continuando con la serie, vamos a ver, a tocar hoy un tema muy interesante con estas relaciones corruptivas entre chinches y plancas. Además, Dimitri Furero, aquí presente, se inició con chinches realmente hace bastante tiempo, desde que era estudiante de pregado en la Universidad Javeriana, donde hizo su tesis con un grupo de chinches que desde entonces le ha interesado mucho, como son las chinches asesinas que comprenden la familia Reduvide. Después estuvo con nosotros pasante en el Instituto Humboldt, donde trabajamos con el proyecto de diversidad de insectos de Colombia, fortaleciendo justamente la parte de juraduría de Míltera. Después de esto, tuvo cinco años de servicio militar en Azucol Flores, trabajando con los TRIPS, que ya se hubo un poquito más alejado de su interés propio. Y después, afortunadamente, salió una posibilidad de hacer su doctorado en la Universidad de Cornell, que es una de las universidades más fuertes en entomología del mundo y también en entomología crícola. Trabajando con una familia de chinches un poquito alejada de los redovidos, porque son carnívoros, depredadores, a otras que son más bien fitófagos, que es míridos. También con el profesor Randall Chu, que es una de las autoridades mayores de chinches en todo el mundo, en el Museo Americano de Estudios Naturales. Ahí fue donde hizo su doctorado, Dimitri, con una tribu de míridos. Y después hizo el postdoctorado en la Universidad de California, en Riverside, trabajando con la doctora Cristian Goyrauch, otra vez retornando a los redovidos. Y desde hace un año y medio, creo, Pues Dimitri está como profesor en el área de sistemática y etomología en la Pontificia Universidad de Beriano. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por asistir. Después de la charla del profesor Dimitri, pues tenemos una pequeña sesión de algunas preguntas o aprobaciones. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y por la invitación a este espacio después de la universidad. Yo quiero contarles hoy un poco de mis experiencias a nivel investigativo con chinches, como lo comentó Fernando, que ha sido un tema de investigación siempre, pero dándoles un poco el aspecto de qué relación tienen con plantas, a veces un poco sorprendentemente, y cómo la historia natural y la sistemática juegan un papel preponderante en estas relaciones. Vamos entonces a mencionar brevemente cuáles son este tipo de relaciones con insecto-planta y por qué los chinches se constituyen como un ejemplo realmente interesante a explorar dentro de este panorama grande de relaciones con insecto-planta para tocar dos estudios de casos muy fructuales, precisamente como lo comentaba Fernando, uno con chinches asesinas y otro con mirios, uno fitófago, otro creador, pero a pesar de eso, qué relación tienen con plantas. Finalmente quiero hacer y resaltar la importancia que tienen los estudios sistemáticos, sistemáticos, biogenéticos, dentro del entendimiento de la evolución de esas relaciones entre plantas e insectos y cómo nosotros podemos acercarnos para hacer preguntas de tipo evolutivo y poder desenmarañar a estas cuestiones biológicas. Entonces, cuando uno habla de relaciones planta-insecto, hay básicamente dos tópicos que se le vienen a uno a la cabeza. Uno es polinización, en este caso es una palma bacteris, en donde los insectos tienen un papel preponderante en la polinización de muchas plantas, de hecho cerca de un 30% de la comida que nosotros consumimos es polinizada por insectos. Entonces, el tema es realmente importante. Uno de esos es uno de los dos tópicos. El otro es fitofagia en el sentido más obvio y estricto, en donde los insectos se alimentan de plantas y hay una relación evolutiva entre plantas y diferentes grupos de insectos. Hay unos grupos que son conspicuamente fitófagos, coleópteros, por ejemplo, es uno de los más conspicuos, pero chinches, que es el quinto grupo más grande de insectos, y el único nolo metábolico que es altamente diversificado, ha diversificado en algún grado algunos clados dentro de chinches con plantas. No obstante, hay algunas relaciones que no caben tan estrictamente ni en uno ni en otro, y lo que necesitamos es hacer mucho más trabajo de campo, más historia natural, pero junto con sistemática para poder hacer preguntas adecuadas. Entonces, los chinches, este es un preámbulo para los que voy a hablar, constituyen el orden emíptera, como les decía, el quinto orden más numeroso de insectos. Tiene cuatro linajes principales. Estén los rincos, áfidos, moscas blancas y sus similares. Luego tenemos al grupo de los oquenorrincos, que son chicharritas, cigarras y similares. Coleurinca, que es un linaje relictual, solamente se encuentra en la hemisferia sur actualmente, Chile, Nueva Zelanda, cierta parte de Australia, Nueva Caledonia. Fue un grupo altamente distribuido en otras partes del mundo en otros momentos, pero solamente está en este momento en el hemisferio sur. Y heteróptera, que es el grupo de mi interés, y sobre el cual vamos a centrar la charla hoy. Este es el mismo conjunto de relaciones filogenéticas, expandido a algunos grandes grupos dentro de cada uno de estos clavos, con el número aproximado de especies en cada uno. Entonces, lo más obvio aquí es que la diversidad está concentrada en dos grupos. Uno es cicadoidea, con cerca de 35.000 especies, y otro es los grupos que se llaman chinchas terrestres dentro de heterópteras, que en conjunto son unas 45.000, 49.000 especies más o menos. Sin embargo, lo que vamos a ver en este momento es simicomorfas, chinchas terrestres que tienen dos estilos de vida, principalmente. Los más numerosos son fitofagia, y el otro grupo más numeroso es perro. Esto es simplemente un ejemplo de la diversidad morfológica dentro de heteróptera. Aquí tenemos una variedad de estilos de vida, hay predadores, hay fitofagos, pero todos, de alguna manera, tienen relación con plantas. Una de las cosas que quiero hacer énfasis en es que cada una de estas morfologías diferenciales va a tener unas historias de vida particulares. Uno asume que una especie equivale casi a una historia natural particular. Y si pensamos que tenemos unas 80.000, 90.000 especies, o aún más, por decirlo, dentro de Míptera, hay cerca de ese mismo número de historias de vida que se van a reflejar en unas redes tróficas, en este caso, muy complejas. Y un poco lo que voy a presentarles es cómo podemos tratar de entender y qué preguntas nos podemos hacer con estos insectos. Para poner también el escenario claro, yo considero la taxonomía, como lo componía Quentin Wheeler, como la disciplina que abarca todo, incluyendo cosas como morfología, sistemática entendida como relaciones filogenéticas e historia natural. Y todo es una relación entre uno y otro. Yo voy a mostrarles precisamente aquí aspectos de morfología que tienen que ver con función, aspectos morfofuncionales, que se relacionan directamente con su historia natural. Pero yo no puedo hacer preguntas de historia natural y responder esas preguntas si no tengo un marco conceptual filogenético. Entonces, todo esto juega para responder preguntas. Y todo está marcado dentro de lo que yo hago, que es taxonomía. Yo soy taxónomo. Y esto es lo que yo hago, todo esto. Entonces, para el primer caso, voy a presentarles sobre chinchas de las plantas, es el nombre común de esta familia, miride, principalmente fitófagos, pero también tienen toda una serie de rangos, de estilos de alimentación. Desde predación, hay miridos completamente predadores, inclusive hay algunos que se han utilizado con gran éxito en aspectos de control biológico. Por ejemplo, allá hay uno de los estudios clásicos de control biológico es el control de huevos de una plaga en caña de azúcar en Hawái, con un milio. Y comercialmente en Europa se consiguen algunas especies de miridos como controladores biológicos de plagas bajo envernadero. Pero también hay unos casos intermedios, o fitofagia, por ejemplo, en donde uno puede tener chinchas predadores que necesariamente en algún momento de su vida necesitan alimentación de tipo vegetal para poder completar su desarrollo. Lo que les voy a contar con este primer estudio del caso es derivado de la revisión taxonómica de un grupo de miridos que habitan en el sureste de los Estados Unidos, algunos alcanzando centros sur de México. Pero como dice ahí, primero tenemos que empezar con una revisión taxonómica. Los límites específicos dentro de este grupo no estaban claros, los límites genéricos eran un desastre, no había un marco conceptual sobre el cual trabajar. Entonces, mi fundamento es empezar con una buena base taxonómica, construir una buena cimentación, un buen fundamento, para luego empezar a hacer preguntas como las que vamos a hacer. Este grupo, el grupo Hadronema, aquí hay un ejemplo de las... Vistas dorsales de los hábitos de estos géneros, constituye siete géneros, algunos de los cuales describí, y como les decía, ocupan principalmente la parte del suroeste de los Estados Unidos, algunos alcanzando Canadá, otros unas pocas veces la costa este de los Estados Unidos, y otros pocos más llegando hasta centro y sur de México. A partir de la revisión taxonómica, es decir, a partir de la delimitación concreta de los límites específicos de este grupo, se obtiene una gran cantidad de información morfológica. ¿Qué hace uno con esa información morfológica? No solamente delimitar especies y luego a través de este análisis filoeléctrico de géneros, sino que una destilación de esa información me permite poder proponer caracteres para un análisis filoeléctrico como este. En este caso, la revisión requirió cerca de 5.700 especímenes, mucho más de 5.700 especímenes, una cantidad numerosa de disecciones, una cantidad numerosa de estudios de material variado de amplios rangos geográficos, que luego, al destilar esa información y construir una matriz morfológica, se obtiene una hipótesis filoeléctrica. Lo que vemos aquí es un árbol de consenso de 150 pasos, en donde tenemos unos grupos ajenos, y el grupo principal que es a partir de los nodos numerados. Esto uno lo podría considerar como un punto de partida para hacer preguntas de tipo evolutivo. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Entonces, hay dos grandes áreas en donde uno puede decir qué puedo lograr con una hipótesis filogenética. Una es decir, cómo voy a delimitar mis géneros, basado en sinapomorfías, en este caso morfológicas, pero otra también es, qué puedo extraer yo de material de colecciones biológicas, y qué puedo extraer yo de esa información que deriva de la reflexión taxonómica. El grupo se ve definido por una serie de sinapomorfías, a nivel de genitalia, tanto masculina como femenina. Si nosotros queremos hacer preguntas, que es el centro de la charla hoy, de la interacción entre estos chinches y sus plantas, podemos hacerlo a diferentes niveles. La más fácil, en este caso, es, tenemos unos terminales, unos nombres, pero no solamente tenemos eso. Después de revisar más de 5.700 especímenes, uno que otro, o muchos de ellos, poseen buena información de tipo asociación con plantas. Entonces, cuando nosotros, los que trabajamos con mididos, vamos a campo, no solamente colectamos con una jama, o colectamos a mano, o colectamos en luz, y al frasco y con etiqueta, sino que también tomamos información muy cuidadosa de qué tipo de asociaciones tienen con plantas, o qué tipo de asociaciones tienen con otros organismos. Como les voy a mostrar también, una de las cosas que yo trato de inculcar con estudiantes es que ir a campo es una oportunidad. Y previamente estábamos hablando con Fernando de eso, en donde en este país, en este momento, uno puede y debe competir con cosas que en otros sitios no tenemos. En este caso tenemos un muy buen laboratorio, justo aquí en nuestro patio, y es aprovechar eso, y saber hacer las preguntas adecuadas con los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos después de 5.700 especímenes? Como ven ahí arriba, esa es una típica caja de insectos, una caja de guarda. Hay una etiqueta de localidad, y otras veces tiene una etiqueta de se encontró sobre tal planta. Entonces, lo que hicimos fue meter en base de datos toda esa información, luego hacer un destilado de qué especies tienen que asociaciones con qué plantas, y reemplazar esa información en la filogenia. Entonces voy a presentarles primero, a nivel genérico, ¿cuáles son los tipos de asociaciones? Si es de chinches, con estas plantas. Este es el género Aoplonema, el cual está, aparentemente, asociado a una gran cantidad de plantas, y tú solo vas con algunas de ellas, cosas tan variadas como Sarcobatus, una sarcomatacea, seanotus, ursha, y, en algunos casos, colupinos, que es una rabasa. Entonces, las leguminosas van a ser muy importantes para este grupo. Pero, de todas maneras, Aoplonema, aparentemente, puede estar asociada con estos grupos de plantas. Fíjense que yo no estoy diciendo se alimentan, o son hospederas, de estos chinches. Y hay una diferencia importante. Simplemente hay asociaciones, tipo casual, si un insecto está sobre una pared, la pared no va a ser el hospedero de ese chinche, de ese chinche en este caso. Pero hay repetición, y hay un patrón donde uno puede decir, quizás haya una asociación. Y esa es una de las preguntas que vamos a intentar responder luego qué pasa ahí. Hay otros géneros, como Aoplonemela, que está, hay muy poca información biológica, pero la poca que hay está asociada con Asterase, el género de timofila. Daliapidia, está exclusivamente en varias especies del género de Osteroptamnus. Esto es un género de plantas que ocupa áreas más bien desérticas, en el sureste de los Estados Unidos, entrando a California. Y estos otros géneros, como Hadronema, los siguientes, están exclusivamente asociados a diferentes grupos de Favases. Lupinus, Dalia, y Xeramea. Hadronemidia, está asociado, cuando uno mira los datos que tiene uno de colecciones biológicas, más o menos mitad y mitad, ya sea con unas Asteraseas, o con otras Favases. Origonema, está lo poquito que tenemos de información, asociado con Dalia, que es otro Favase. Y para este nuevo género que yo describí, no hay ningún tipo de información biológica. Se conoce de unos muy poquitos especímenes, una serie de, si acaso, 10 o 20 especímenes, yo no recuerdo, que se encuentran hacia la parte baja, hacia la punta de Baja California, sin más información. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos una buena revisión taxonómica, un fundamento claro sobre los límites específicos de estos grupos, tenemos cierta información biológica relativamente adecuada, y tenemos unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Entonces, este cladograma es la misma topología que les presenté hace un segundo, pero hemos reemplazado los nombres de los terminales con las plantas a las cuales están asociadas, en mayor o en enorme medida. Entonces, si ustedes se fijan, hay algunos como el nodo 2, que es el auplonema, que tiene más de un tipo de planta asociada. Y a medida que vamos subiendo por el centro del cladograma, a los nodos 6 y 7, por ejemplo, hay menos y menos asociaciones, o las asociaciones un poco más restringidas, aunque en algunos casos van a haber asociaciones duales, principalmente entre aserasias favases. Y voy a hacer algún tipo de reflexión hacia el final sobre esto. Esto es lupinus, es una favase, y estos son algunas de las asociaciones. Entonces, ¿por qué hay estas asociaciones? Un poco la tendencia, al menos de parte de nosotros como entomólogos, de los que trabajamos en el momento con plantas fitófagas, con plantas, con insectos, que se alimentan plantas con insectos fitófagos, es pensar que la relación es un ovo, y que cualquier tipo de proceso evolutivo va a seguir esa relación un ovo, casi un proceso de coexpeciación. No obstante, en muchos grupos, en muchos linajes, en este caso, hay asociaciones con una o con otra planta. Las leguminosas, estas favases, son ricas en proteínas, y las esterases tienen algunos otros compuestos un poco tóxicos, en este grupo particular de favases tienen metabolitos secundarios altamente tóxicos que voy a retomar en la segunda parte de este ejemplo con chinches. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Hay algún error acá quizás? ¿O error de parte nuestra, error de los colectores? Y yo diría, no, yo no creo que es un error. Esto lo discutí mucho y profundamente con el director y con otros colegas que han trabajado harto en estos grupos de medios. Y una de las posibles alternativas para poder explicar esto es que en algún momento del ciclo de vida de estos chinches los requerimientos a nivel funcional cambian. Por ejemplo, la primera etapa puede ser una etapa de crecimiento o de acumulación de reservas para o de posesión. necesita un tipo de planta particular. Cuando esos requerimientos cesan, puede ser un requerimiento simplemente de mantenimiento, de alimentación, y eso entonces podría moverse hacia otro tipo de plantas. O simplemente que la fenología en estos ambientes, ya sea de alta montaña, de muchos de estos que están en altitudes grandes o en sitios que hay un poco bajo estrés hídrico como el suroeste de los Estados Unidos, la fenología de estas plantas cambia y los chinches simplemente estén siguiendo la fenología de estas plantas. Esto no se sabe. Básicamente son preguntas abiertas y lo que hacemos es una reflexión a partir de material de un centro. Eso también es la importancia de las colecciones biológicas. Entonces, mi propuesta es que al menos algunos linajes de este grupo del hipohadronema va a haber una variación a nivel estacional en el tipo de plantas que usan debido a los requerimientos fisiológicos de estos chinches. Pero eso es una hipótesis que hay que entrar a probar. Otra cosa que voy a mostrarles es una de las preguntas que más comúnmente se hacen desde el punto de vista evolutivo es ¿cuál fue el tipo de asociación ancestral de chinches con plantas? En este caso para el grupo aeronema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que se hizo fue coger esta topología reemplazar los terminales con los hospederos y codificar yo codificaría de familias tribu sub-tribos de estas fabasias y de otras plantas para tenerlas como caracteres y luego poder optimizarlas en la topología. ¿Cuál fue entonces podemos ya hacer la pregunta ¿cuál fue la asociación ancestral de este grupo de míridos con sus plantas? Si uno optimiza toda esa información y el nodo uno da muy probablemente el tipo de asociación ancestral de todo el grupo fue con una leguminosa de tipo papilomaidea. Uno dice a pesar de que hay algunos puntos en donde dice bueno están asociados con ragnáceas o con sarcovatáceas o con algunas asteráceas lo más parsimonioso es inferir que es una leguminosa papilomaidea. No obstante a medida que uno sigue subiendo en los nodos uno en el punto 4 por ejemplo uno puede decir es una leguminosa de tipo de aleoide y es restringido a ese grupo de nativo amorfano. La pregunta interesante aquí es ¿qué pasa ahí donde dice desconocido? Ese es escutomiris este género que les decía que se conocen unos poquitos ejemplares de Baja California Sur en donde uno puede decir quiero saber qué voy a hacer con este chinche cuál es el probable más probable hospedero de este chinche con respecto a la información que tenemos de todo el grupo. Si uno optimiza y deriva ahí el uso de las plantas lo que va a encontrar es que muy probablemente la planta que va a ser utilizada es una papilomaidea. Entonces si nosotros vamos a Baja California Sur y estamos conectando y no tenemos idea en qué planta mirar yo miraría primero un papilomaideos y muy seguramente vamos a encontrar un papilomaideo con este género de Baja California. Esto solamente muestra el poder predictivo por un lado del punto de ciclo de las genéticas pero cómo a través de esas hipótesis filogenéticas amarradas con buena historia natural buen trabajo del campo podemos hacer este tipo de inferencias y de predicciones. Otro aspecto que tiene en parte que ver con plantas es el tipo de asociaciones que tiene este grupo de miridos que uno sume son fitófagos por el uso de plantas que tienen con escarabajos de la familia meloidea. Entonces estos son algunos ejemplos de meloideos que están en la costa oeste de los Estados Unidos algunos de ellos muy conspicuos epicauta lita fudaga estos melodios tienen una característica muy particular y es poseer unos metabolitos secundarios que se llaman cantaridinas la cantaridina es un compuesto altamente tóxico para vertebrados y hay varios grupos de colocteros que utilizan cantaridina para diferentes cuestiones hay algunos que lo ofrecen como regalo doxial a las hembras hay otros que los tienen para protección y en algunos casos llegan a ser altamente aposemáticos diciendo no me coman yo soy desagradable o venenoso una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estaba llevando a cabo la revisión taxonómica de este grupo fue este artículo de Pinto colega de menopterólogo que en su tiempo libre le preguntaba chinchas él observó en algunas plantas de California meloideos que estaban siendo chupados por estos milios yo después tuve la oportunidad de hablar con él y me decía él publicó esta nota una observación de historia natural y quedó ahí desde el año 70 y 78 cuando yo retomé el trabajo con el grupo pude hacer la pregunta ¿qué pasa con estas asociaciones? y hubo un poco más de información después del año 88 pero ¿por qué un insecto fitófago va a ir tras unos colócteros que tienen metabolitos secundarios desagradables? en ese momento la pregunta del metabolito secundario no estaba en la cabeza pero sí que tiene que ver uno con otro una de las potenciales explicaciones era quizás lo que estamos haciendo lo que estamos viendo es una asociación casual los meloidos fitófagos están en estas plantas estos chinches están quizás consumiendo el mismo tipo de plantas y simplemente nos encontramos constantemente con esta relación no obstante esto si fuese una sola foto o una sola observación que haría como eso como una anécdota interesante pero nada más lo que se encontró después es que si uno pone papel filtro con cantaridina en cristales disuelta y uno lo pone en ciertas trampas trampas de caída por ejemplo va a atraer una cantidad interesante de insectos que son atraídos por cantaridina pero incluyendo a estos chinches entonces no es solamente una asociación con plantas y con los meloidos es una asociación directa con cantaridina este es el mismo cladograma que les había mostrado pero quiero que se fijen en el nodo 2 5 y en el 9 en esos nodos y en sus linajes derivados hay unos rombos oscuros esos rombos oscuros indican que al menos proveniente de material de musero había una indicación que decía se ha encontrado con meloidos o con meloidos o con el género tal de meloide o con algo parecido o inclusive con trampas de cantaridina entonces cuando uno mira todo el grupo de adronema y hace la pregunta que tipo de asociación hay con esos meloidos y por qué está ahí una de las cosas obvias es no hay asociación con plantas o sea no hay una relación meloido-planta o tipo de planta meloido que podría tratar de explicar esa asociación lo que vemos es que en el género apronema acá donde hay una cantidad variada de plantas hay una asociación con meloidos pero también en otros que tienen asociaciones muy estrictas con sus plantas en el caso de 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 entonces lo único que uno puede decir es es aflonema es de tal artibia y esto es adronema los tres géneros del grupo que se sabe tiene asociaciones con meloidos y de alguna manera con cantaridina es que la asociación con este metodolito secundario es ancestral es decir en algún momento de la evolución llegaron estos chinchas a estar asociados con estos meloidos entonces tenemos una serie de de factores desde el punto de vista de historia natural complejos tenemos no solamente una asociación a nivel de fitofagia con sus plantas una asociación muy particular entre comillas especializadas con estas plantas en donde tenemos una transición entre quizás un hábito un poco más polífago a una transición un poco más especializada con ciertos tipos de favases y dentro de esas favases con un tipo particular de de papilinoideos que de paso son altamente tóxicos sino también que hay esta asociación muy interesante con los meloidos entonces si uno quisiera hacer preguntas desde el punto de vista evolutivo solamente las podemos responder si tenemos una buena hipótesis filogenética que nos permita dar luces sobre esta relación el segundo caso que quiero mostrarles es sobre un insecto predador entonces decidí mostrarles primero el ejemplo del insecto fitófago porque es realmente lo que uno entiende no le dicen hay colópteros son fitófagos de plantas o hay la relación entre menópteros y plantas es un poco más sobre abejas y plantas pero en el caso de predadores no es muy frecuente y no obstante son las asociaciones muy muy cercanas con las plantas a los cuales están asociados entonces les voy a hablar de la familia reduvido esto es uno de los de los géneros que les voy a presentar ahora son predadores como se ve ahí hay una pobre hormiga siendo víctima de este reduvido de las 22 o tantas subfamilias de reduvidos conocidas actualmente la más grande más diversificada es la subfamilia alpactorino todos los alpactorinos son fitófagos eh predadores perdón hay algunos no obstante que tienen anecdóticamente relaciones cercanas con plantas y yo les voy a hablar de un grupo particular dentro de esos alpactorinos son esas tres tribus no es un grupo monofilético que tienen relaciones con resinas de plantas entonces ¿por qué un organismo predador un chinche predador va a estar asociado a resinas de plantas eh de alguna manera con con diferentes linajes evolutivos ¿cuáles son estas tribus que les voy a presentar Cristino de Dini de Aspidini y Apriborini ¿para qué les sirve esa resina o el uso de esa resina? yo voy a entrar más en profundidad luego en un momento sobre esto pero para de manera general las resinas ayudan a mejorar la captura de presas a pesar de que los reduvidos igual que muchos de estos otros chinches predadores tienen saliva que es capaz de procesar extraoralmente la presa la captura como tal de las presas siempre es un evento riesgoso tanto para el predador como por ejemplo para las ninfas de la descendencia de estos chinches lo que se ha encontrado es que si usan resinas la captura de presas va a ser mucho más eficiente especialmente para los estadios juveniles estadios ninfales primeros y les voy a mostrar por qué es esto y esto está relacionado con el cuidado maternal al menos en los ejemplos de los cuales conocemos para ver brevemente cómo se ven estas tribus esto es un ejemplo de un género de la tribu tinoderini estos es tinoderos ocupan una institución en el sureste de Asia y lo que se ve en las patas anteriores es a globo eso es resina resina de alcance estos son dos ejemplos del activo de Aspidini estos diaspidinos ocupan la región afrotropical en este caso no tenemos resina en las patas pero en este caso si estos son uno de los géneros de la tribu apiomerini la tribu apiomerini es estrictamente neotropical en donde aquí lo tenemos sobre esto es en guiana francesa esto es una clusia y lo que está haciendo este chinche es ir a la clusia y básicamente adquirir resina de esta clusia entonces las fuentes de resina pueden ser variadas pueden ser desde plantas como asteráceas clusíáceas no tenemos idea de que plantas están utilizando en el sureste de Asia pero la fuente puede ser diferente lo más importante es que sea una sustancia pegajosa cualquier tipo de resina funciona bien este es un adulto de paso y esto es una ninfa del género caliclópolis en guiana francesa también y si ustedes se fijan las patas anteriores tienen lo mismo resina adherida a esas patas una de las preguntas que nos hicimos con mi jefa es ¿por qué? ¿y cómo? entonces vamos a tratar de responder primero el cómo y luego el por qué y vamos a tratar de hacer una inferencia de qué pasaría si nos vamos a centrar en la tribu femerini de destrucción no tropical es una tribu que tiene 12 géneros recientes estos son los géneros que hay algunos de los géneros acueltes geniartes fucartus que se conoce solamente de el macho a lo tipo y la hebra a lo tipo esos dos son los géneros fucartus agriocoris espodrolestes apiomeros espodrolestes es un género también interesante porque solo se conoce de los cel de bosques de tierras bajas en el Amazonas era un género raro hasta que hicieron fogging en unos sitios en Ecuador y tenemos unas series bastante grandes de espodrolestes otros géneros como microquenos caliclópez amagroclópez son los 12 géneros recientes de la triz todos solamente observando material de museo son capaces de tener resina o de untarse resina en las patas excepto microquenos microquenos siempre había sido el único en donde por material de museo no se había observado nunca cubierto de resina pensamos ¿por qué? recientemente un colega francés en sus viajes a la reunión a la francesa observó que microquenos no colectan resina y lo que hacen es capturar termitas armar de alguna manera con unas glándulas especializadas una bola de termitas que le ofrecen a la hembra como regalo de museo es uno de los comportamientos bastante atípicos dentro de la tribu pero el resto tienen resina y vamos a ver por qué este tipo de asociación con resinas podría ser bastante antiguo este es un género fósil el único género fósil que se conoce para el grupo apicrenus solamente conocido de ámbar dominicano el ámbar dominicano depende de quien le pregunte va desde 25 30 o un poco más un poco menos millones de años en todo caso es interesante porque en las antillas mayores como menores no hay apiomerinos recientes excepto en Cuba hay tres especies de apiomeros pero en todas las antillas menores en dominicana en la isla española no hay ningún tipo de apiomerinos había hace 30 millones y en este caso vemos a una abeja poliplevella capturada al mismo tiempo en la resina que es tan infa de apitrenus ¿qué tiene que ver la resina con el huevo maternal? entonces también había un artículo que mencionaba de una manera muy anecdótica el uso de resinas hay un par de artículos que mencionaban esto pero ¿para qué la colectaban la resina? una de las dos alternativas es voy a cuidar a mis crías había en una de las informaciones que describían también no muy claramente como la hembra colectaba resina se la untaba en el abdomen y luego utilizaba eso para cubrir la masa de huevos lo que ven en la figura a su derecha arriba es la hembra que acaba de poner una masa de huevos y que está a punto de cubrir esa masa de huevos con resina que tiene sobre el abdomen esa resina es colectada como lo ven a la izquierda con las patas anteriores y de alguna manera la transfieren la tomen para cubrir la masa de huevos cuando las ninfas nacen de los huevos lo primero que hacen es coger las patas anteriores y untarse esa resina en las patas para mejorar la captura de terras estas ninfas son muy pequeñas y por sí solas sería muy difícil que pudieran capturar algún tipo de presa con resina mejoran enormemente sus posibilidades de alimentarse entonces ¿qué fue lo que hicimos? este es apimero fladiventes una especie muy común en el área donde estamos en California en Riverside con un colega Don Conchet lo que hicimos es tener una cría de estos insectos y ofrecerle resina y ver qué hacía puras observaciones de historia natural muy sencillo ¿qué logramos obtener luego de tener estas crías hacer observaciones ver muchas de estas hembras adquirir y depositar resina es que la secuencia comportamental es como la ven ahí lo primero que hace la hembra es acercarse a la fuente de resina con las tibias anteriores juntar las tibias o meter las tibias simplemente en la fuente de resina y transferirla al abdomen mediante las tibias medias luego cuando la tía media tiene una cantidad suficiente de resina raspar esa resina de la tibia media con unas estructuras particulares que tienen las tibias posteriores lo que es el rojo en la tercera imagen y luego transferirla al abdomen esta secuencia se repite como dice ahí muchas veces hasta 10 veces en algunos casos hasta que haya una cantidad suficiente de resina del abdomen uno de los problemas de la resina es que la resina se polimeriza o se podría polimerizar muy rápidamente ustedes cogen una resina de cualquier árbol déjenla en un papel y a los días está dura en ejemplar de museo de años 20, 30 o más años esta resina permanece blanda permanece pegajosa ¿cómo es esto posible? una de las hipótesis que tenemos y que sacamos luego de esta investigación es que las hembras después podemos hablar de algunos machos tienen unas glándulas y unos productos glándulares que permiten quizás la no polimerización de estas resinas si uno mira el abdomen de las hembras en la superficie de los estermitos hay un montón de glándulas pero no sabemos que compuestos glándulares son los que componen esas mezclas pero muy posiblemente lo que están haciendo es evitar que esa resina se polimerice antes de que sea usada este es de nuevo primero el flyventris lo que les he mostrado hace un momento y lo que está ahí son unas microsoftugías de barrido electrónico de hembras arriba machos esta es la superficie ventral de sí ventral de cada una de las tibias anteriores de estos dos sexos las hembras tienen una serie de setas muy finas muy densamente cubiertas el lápiz de la tibia en donde se ven solamente un área clara con una seta aparentemente mecanonoreceptora en la mitad solamente las hembras tienen eso los machos tienen una superficie completamente llena de estas setas densamente dispuestas eso está en alto contraste con lo que encontramos en los otros géneros de de primerini solo podemos examinar 11 de los 12 focartos como les decía no solo se conocen esos ejemplos y no pudimos tener acceso al menos a un medio preparativo en cada uno de estos géneros la estructura como tal de la tibia y la disposición de las setas es muy diferente en caliclóquio se ve como una brocha es fodrolestes que les voy a comentar ahora es el grupo humano de la tibia eso se ve también es una superficie altamente setosa que ni antes es como una cuchara con unas setas muy muy aplanadas y muy fuertes en el margen de la tibia mi grauquenus que no recoges resina tiene setas muy parecidas a las de cualquier otro reducido interesante apiomerus como les acabo de mostrar y poner obvia con una tibia una superficie muy alargada muy clara y con una fila de setas bastante rígidas como se ve en este caso lo que sabemos lo poco que sabemos de la tribu proviene de información que generamos nosotros con esta especie una especie el género apiomerus tiene más de 110 nombres disponibles estamos en el proceso de revisar ese género ¿qué hacen los demás? lo que les decía anteriormente si hay cien nombres o cien especies uno debería subir que hay cien historias de vidas diferentes nosotros encontramos que hembras de apiomerus utilizan resina para cubrir sus huevos y hay una secuencia comportamental muy estereotipada para el uso de esa resina con poner obvia que tiene una estructura completamente diferente nos hicimos la pregunta ¿qué hará? o ¿qué pasará? con este tipo de estructura entonces fíjense que estamos tratando de amarrar observaciones de historia natural en laboratorio con observaciones morfológicas y en un momento les presento todo eso a la luz de una hipótesis filogenética ¿cómo funciona? la pregunta es ¿cuál será el comportamiento de poner obvia con respecto a resinas de origen vegetal? eso solo lo podemos responder si tenemos una hipótesis filogenética en este caso es una hipótesis filogenética que estamos en el proceso de publicación con mi colega Cristian Paylock es una hipótesis en donde tenemos algunos alpatorinos aquí está quinoderos recuerden que no es un grupo monoclético de los que son resina y lo que está resaltado en negrita son los miembros del activo femenino entonces pudimos a través de un análisis combinado con parsimonia utilizando cuatro genes y 110 caracteres 111 caracteres oncológicos tener una propuesta filogenética relativamente robusta no solamente podemos ubicar desde el punto de vista evolutivo a los géneros sino que esto para nosotros es el punto de partida para hacer más preguntas incluyendo dónde está el grupo fósil nosotros incluimos el fósil y es el grupo hermano de un género reciente que se incluye entonces fíjense que si uno pudiese pensar en qué tan antiguo es este grupo qué tan antiguo es la asociación con resinas va mucho más allá de lo que es de la tribu pero que nos interesa en este momento nos interesa es saber tenemos a piomerios cuyo grupo hermano es el fodoroleste más agregóres y bucaltos del cual se tenemos N1 tenemos una historia de vida versus los 110 que quizás no tenemos y tenemos a otra serie de géneros neotropicales muy frecuentemente colectados en Colombia uno en salidas de campo encuentra comúnmente de hanus pancocoris onerobia y caliclorios entonces una de las cosas que hicimos con mis estudiantes en salidas de docencia en diferentes sitios es ver qué podríamos hacer en un par de días en un laboratorio con los géneros comunes que encontramos en cualquier lado haciendo la pregunta que preguntamos en motivación ¿cuál es el comportamiento de adquisición de resina en uno de estos esto es en el centro carrollanos algunos de ustedes que se están trasladando de eso han estado allí es un sitio muy interesante y esto precisamente no se ve como un bichar o como un bosque de galería esto es una plantación de mangos adyacente a un bosque de galería pero curiosamente los mangos tienen una resina muy pegajosa muy abundante siempre y también eso hace que estos abemerinos sean atraídos fuertemente a la resina de estos mangos en estos mangos conectamos una cantidad grande de individuos del género de jaros no solamente adultos sino también juveniles en este caso es una foto regular pero se alcanza a ver ese es el exudado del árbol de mango en donde la minfa de este género está completamente cubierta de resina entonces decimos si están coletando resina eso conforma nuestras predicciones pero como lo están haciendo entonces decimos llevarnos algunas de estas ninfas solo pudimos hacer observaciones con ninfas informaciones y observaciones muy fragmentadas con adultos pero lo que vemos aquí esto es miel simplemente en algunos casos algunas de las ninfas utilizaban la miel como sustrato acuoso para alimentarse no solamente son creadores sino que también buscan fuentes de hidratación pero cuando estaba dispuesto a acercarse a otras fuentes de resina esto es resina de mango que trajimos de campo lo que hacían era lo siguiente esta es una foto dorsal lo que estaba rojo en la cabeza del insecto lo que ven a mano izquierda es la pata anterior izquierda lo que observamos que estaba haciendo era extender una de las patas meterla profundamente en la resina y atraerla hacia el cuerpo en el movimiento anterior o posterior esto lo repetía muchas veces una de las cosas interesantes es que esta resina es extremadamente dura a diferencia de lo que pasaba lo que hemos observado con el género con esta especie primero en California donde la resina que se ofrecía generalmente permanecía más pegajosa durante más tiempo ¿cuál es la secuencia? coger con una pata varias veces colectar una cantidad suficiente de resina y con la pata llena de resina aplicarla en la pata opuesta del mismo lado cuando hay suficiente resina conectada en una pata utilizar la pata al mismo lado en este caso la tibia para transferir eso mediante la tibia posterior y unas estructuras a manera de peines que hay en los géneros de esta tribu al atón de nuevo esto es una secuencia estereotipada y es una secuencia que conforma con las observaciones realizadas en el género de primeros tanto ninfas como hembras y de alguna manera machos tenían la misma secuencia en el género de primeros los machos eran quienes no presentaban algunos de estos elementos comportamentales pero ninfas y hembras lo hacían de manera muy similar entonces cuando observamos esto podemos demarcar claramente la secuencia de utilización de resina del género de arcos primero es ubicar una fuente de resina luego mediante los ápices de las protibias conectar esa resina con un movimiento anterior o posterior cuando el ápice de la protibia está suficientemente lleno de resina esparcirla en la pata opuesta del fémur hasta la tibia toda la pata y luego se repite con la pata opuesta es un proceso alterno pero hay interacción entre las dos partes luego cuando las protibias están llenas de resina se utiliza el mesofémur o la protibia se transfiere al mesofémur y a la metatibia hasta que la resina esté completamente transferida a la pata posterior luego con esa metatibia se transfiere el ápice de la resina esto esto porque es interesante porque no solamente la resina va a permitir capturar más fácilmente presas en este caso es una larva de galeria es uno de los insectos que fácilmente se crían en el laboratorio no solamente va a permitir que las ninfas en este caso capturen más fácilmente presas sino que de acuerdo a esa secuencia comportamental indicaría que las hembras van a ser capaces de utilizar la resina para cubrir huevos porque desde el punto de vista morfológico este género tiene glándulas al igual que otros géneros de apiomerini en el abdomen similares a lo que nosotros vamos a predecir que van a utilizar para evitar polimerización de resina entonces ¿qué pasa en apiomerus y qué pasa en dejados? en apiomerus no hay relación entre protibios sino en la adquisición de resina es decir apiomerus simplemente usa una u otra pata y luego a las patas del mismo lado y la protibia lo único que va a hacer es entrar en la resina y salir de la resina mientras que en bejarus hay una interacción entre las dos patas es decir yo utilizo mi pata izquierda para untarla a la derecha y al contrario y la forma de adquirir la resina es diferente está raspando entre comillas esa resina mientras que en apiomerus simplemente estoy tocando entonces fíjense que si uno puede decir si la tribu apiomerina utiliza resinas pero como las utiliza es diferente una de las predicciones desde el punto de vista morfológico que hicimos cuando estudiamos la estructura de las patas en estribos apiomerinos era que debido a esos seis patrones de estructuras tibiales deberían existir al menos seis diferentes patrones comportamentales asociados a las resinas y esta es la confirmación de al menos uno de esos patrones entonces fíjense como hemos llegado a dar la vuelta partimos de estudios en este caso morfológicos tenemos buenas observaciones de campo tenemos historia natural asociada a esas estructuras morfológicas y tenemos el soporte de una buena hipótesis filogenética para hacer algún tipo de predicción o de inferencia desde el punto de vista evolutivo eso es el panorama completo que deberíamos llegar a lograr con cualquier tipo de pregunta pero sobre todo empezar con una buena hipótesis filogenética anuado a una muy buena historia natural muy buenos datos de campo para poder hacer las predicciones necesarias y esto de nuevo es interesante porque son predadores es una relación bastante diferente que hay entre predadores y plantas y esto todavía es lo que estamos raspando en la superficie de lo que conocemos de esto no se sabe nada y esto son estoy hablando de cosas que son comúnmente encontradas en una salida de dos días o algo por el estilo entonces fíjense en la oportunidad que tenemos aquí para poder explotar lo que no conocemos hacer preguntas interesantes desde el punto de vista evolutivo desde el punto de vista morfológico desde el punto de vista contemporáneo ahora hay algunas preguntas que quedan aún sin responder por ejemplo tenemos ahora dos observaciones puntuales sobre la utilización de resina en miembros de la tribu femenina y son 12 géneros solo tenemos dos observaciones serán o no serán iguales entonces de nuevo lo que les decía hay al menos la probabilidad de que sean seis diferentes tipos de utilización de resina y no sabemos si la resina realmente sea usada en todos los casos para la huiposición es decir no sabemos si el cuidado maternal está presente en toda la tribu o solamente en un grupo particular de géneros y eso son preguntas abiertas para seguir respondiendo entonces como conclusiones de la charla quiero relaciones de la planta de plantas y heterócteles son variedades ya sean fitófagos ya sean predadores hay un rango de fitofaje también no solamente vamos a atacar hojas maduras tenemos grupos que atacan preferencialmente en sistemas apicales hay grupos que se especializan en semillas hay todo un rango de interacciones con plantas de aquellos grupos que son estrictamente fitófagos pero hay todo un área gris en donde hay esófito, fagia y de nuevo inclusive con grupos predadores quiero resaltar el papel preponderante de la historia natural en los últimos 50 años o más quizás la historia natural ha venido de capa caída se piensa que la historia natural es uno de los accesorios a los artículos donde solamente son anécdotas que son bonitas de contar pero sin ningún mérito científico yo trato de rescatar la historia natural como un objetivo claro concreto desde el punto de vista científico que permite no solamente entender ciertas relaciones sino que permite plantear nuevas inquietudes a la luz de estudios kilominéticos en donde estas hipótesis van a ser claves para poder responder aquellas preguntas si no tenemos un fundamento como tal las preguntas van a quedar y van a seguir siendo anecdóticas entonces esta es la historia que quería contarles no me queda nada más sino agradecerles a ustedes por estar aquí agradecer a la Universidad de Javeriana al Departamento de Biología a estas instituciones el Departamento de Entomología de la Universidad de California en Riverside donde hice mi postdoctorado que es parte de lo que mostré con Apio Merinos al proyecto PBI financiado por la NSF que fue el que financió mi doctorado a la Universidad de Cornell y al Museo Americano de Estudio Natural donde hice mi doctorado a los miembros del Laboratorio de Entomología de la Universidad de Javeriana mis estudiantes siempre me están preguntando cosas difíciles de responder y eso es todo un reto que es muy estimulante a los miembros del Laboratorio de Entomología de mi colega Cristian Bayrock y a los colegas que están listados abajo quienes de una u otra manera con los cuales hemos interactuado o hemos hecho cosas juntos en mi campo muchas gracias aplausos con compuestos volátiles de las plantas que por ejemplo puedan atraer hembras y el insecto está allí por ejemplo el macho está allí porque las hembras se ven atraídas y esto aumenta su valor adaptativo al menos en chiches nada no se sabe nada de cuál respecta es muy probable porque bueno quizás no hay algunas especies consideradas plagas de pentatóminos replatacanto soya y algunas otras leguminosas en donde quizás hay un trabajo en la UCI estaba muy interesada en ver si había algo parecido pero no conozco los trabajos entonces es un campo enteramente inexplorado todo por así pero es muy probable que haya algún tipo de interacción a nivel de volátiles sobre todo cuando uno dice si piensa hay asociaciones estrictas o fuertes entre una determinada planta y un insecto en este caso de un insecto critófago debe haber algo funcionando ¿cómo encuentro yo la planta de la planta alimentar? ¿cómo hago yo para atraer el suficiente número de sexo X para la planta? entonces eso está mediado no solamente con feromonas sino que también con volátiles ¿qué? tiene recientemente sustentado una tesis acá una interacción entre un chinche y un árbol de bosque que se llama esterculia pétano esta escurria tiene las semillas grandes y es una semilla defendida porque tiene pelos pero tiene arilo y un chinche es capaz como el aparato bucal es capaz de beneficiarse el árilo que tiene el aparato bucal ahí no hay ningún estudio así en relación de chinchas con árilos o esto digamos es un primer reporte que se hace no estaría es difícil decir no pero tocaría indagar con algunos colegas hay un colega por ejemplo en la universidad California Davis que trabaja con sapintáceas y un grupo muy particular de chinchas enerojadera y otros que están solamente en el trópico de pronto él tendría algo más de idea de la ciencia de los estudios estrictamente ecológicos evolutivos pero no sé si hay algún registro de chinchas utilizando varilos de todas maneras lo que se puede hacer es publicar de nuevo este tipo de información si no se publica y no se dispone adecuadamente se pierde lamentablemente hay que tratar de publicar más fuerte a nuestros estudiantes y no pública la asociación para tratar entonces hay que sacarlo del escritorio pero no no sé el rato me pregunta la asociación ancestral entre papilionidea y escutomilis en Baja California ¿ya está comprobada? no es una hipótesis alguien que compre un tiquete a Baja California con una red homológica vamos a buscar no de hecho este son el tipo de preguntas que uno puede generar hay un montón más de preguntas derivadas de esa revisión taxonómica una de las cosas que hice fue sinonimizar tres especies porque había alta variabilidad tanto a nivel de genitalia como a nivel de coloración y no hay ninguna forma de definir si es uno o dos o tres especies entonces yo puse todo en una sola especie no obstante si uno dice y mi propuesta es que si ustedes tienen tiempo y recursos para conectar en todo el rango de distribución de lo que es una especie y utilizar macabos de moleculares quizás algo más se pueda revelar de la misma manera si alguien tiene la oportunidad de hacer el trabajo de campo serio con buenas observaciones y buenas libretas de campo en Baja California muy seguramente va a encontrar en esas plantas escutumitas uno de los problemas que tenemos al menos dentro de la entomología es donde viven determinados insectos o que hacen determinados insectos en algunos casos uy eso es rarísimo eso nunca está en colecciones y uno va a la planta que es y siempre encuentra siempre entonces no es que sean raros es que uno está mirando donde no es pero sigue siendo una pregunta ¿la especie de lupinos es lupinos maridianos? hay una variedad de especies de lupinos el problema con ese grupo especialmente con soralea y con lupinos es que la taxonomía era así como bastante regular no me acuerdo cuál fue la revisión que se hizo hace un par de años sobre soralea y lupinos creo que no sobre soralea en donde restringieron algunas de las especies o en un género o en otro o en otros géneros entonces eso está todavía como incierto y obviamente eso es una realidad sin información botánica adecuada en donde uno colecta especímenes y simplemente dice ah eso estaba en una luminosa punto muy pocas veces tenemos los recursos o la paciencia como si lo hicimos nosotros cuando estuvimos trabajando en campo en el noroeste de los Estados Unidos conectando pensando y luego con esos especímenes va a llevarse a la botana y preguntar eso es tal cosa o sea fue un taxónomo diciéndole a otro taxónomo eso es tal cosa y ahí uno puede empezar a comparar y conocer pero hay más de una especie de lupinos asociadas a estos asociados entonces la asociación no es específica es quizás en el genérico lo que eso quiera decir ¿qué pasaría con el poder predictivo digamos de las hipótesis filogenéticas cuando hay contradicción con diferentes datos por ejemplo cuando moléculas te dicen una cosa y morfología te dicen otra entonces yo los combinaría no hay no hay justificación filosófica para entender una o entender otra si si son propuestas si las topologías y las hipótesis son completamente opuestas el mensaje que yo me llevaría es muy personal es que todavía falta trabajo para ese grupo es decir la morfología me dice este es el grupo hermano del resto y en moléculas me dice este es el grupo hermano del resto no tiene uno que ver con el otro yo añadiría muchos más datos me añadiría con mucho más mi morfología o mi datos comportamentales o mi datos bioacústicos o lo que sea para poder lograr un consenso ¿cuál es la idea? la idea es que llega un punto en donde por más datos que tú metas la hipótesis no va a cambiar es estable es robusto y ese es el punto de robustez que debemos encontrar o alcanzar para poder hacer este tipo de diferencias antes es bastante riesgo pero pues uno hace lo que puede con lo que tiene la mano pero entonces yo primero combinaría los datos y ver cuál es el tipo de sinergia que ocurre recuerda que si uno tiene una partición de los caracteres cada una de las particiones no tiene por qué ser congruente entre sí y cuando uno combina datos la sinergia que hay es una sinergia que no es intuitiva entonces es algo que Golobov lo ha mostrado pero que no mucha gente o que no lo diríamos completamente donde decimos si son iguales debe ser igual pero si son diferentes ¿qué pasa? por eso se pregunta que cuando al combinarlos algunos de estos datos de pre-ponecular pueden actuar sinergísticamente para amplificar una señal filogenética que está escondida ahí pero así como como hicieron con los miridos en los afimerinos ustedes han tenido interés o ya se ha hecho con base también una reconstrucción filogenética tratar de mirar con datos de museos en qué plantas se han encontrado y si esas plantas ofrecen resinas porque no puedes yo no sé plantas si no lo planteamos inicialmente pero no lo hicimos por una razón y es con los poquitos datos anecdóticos que teníamos de esta especie de primeros hay una planta que es utilizada en la zona que no existe en el rango de distribución del área de los ángeles entonces esto está en el desierto de Sonora y la planta hay una esterase que está en el área de los ángeles no está en el desierto de Sonora sin embargo esta especie de primeros es capaz de utilizar las dos porque el rango de primeros está desde partes del desierto de Sonora hasta la costa en la costa oeste entonces lo discutimos mucho uno no hay información al respecto no hay teníamos dos o tres datos de esta especie no sabemos qué planta la utiliza y segundo no nos hacía mucho sentido tratar de inferir algo sobre lo cual tenemos N2 hubiera sido valores faltantes o no faltantes y luego al optimizar tendríamos nada pero es algo que simplemente debemos llamar la atención tenemos que cada vez que vayamos a campo colectar buena información ah escribimos a este insecto colectando tal cosa o haciendo tal cosa sobre esta planta foto imagen nota muestra tráigalo y en lo posible publica pero no si no lo preguntamos pero no lo que creemos es que no hay un patrón son los requerimientos en este caso van a ser mantienen laxos por el texto no se sabe ni siquiera de hecho la colección de milios que yo medio armado en este año y medio otro poquito en la abriana es creo que fuera de la Francisco Luis Gallego Medellín que lleva en los años 30 la más grande y eso es colectando cada vez que puedo desde cuando simplemente nadie está mirando estoy seguro que si aquí nace un trabajo serio de ir a las asociaciones con buenos ejemplares con buenas colectas con buen material curado podemos empezar a hacer ese tipo de preguntas no se sabe en Estados Unidos en Colorado todo el rango de la distribución estaban asociados con asociaciones o sea en lupinos hasta los más altos ahí está la asociación hasta donde sabemos quién sabe si hay un punto donde ya no ya no más pero por lo general hay una asociación muy estrecha nosotros no lo hicimos pero si lo hizo hicieron otros colegas no me acuerdo de dónde tal vez en Davis ellos cogieron no con resina pero con una sustancia parecida es un arpatorino no de la tribu apiomerini pero las nifas nacen de la masa de huevos se acercan a la masa de huevos y colectan esta sustancia pegajosa la diferencia importante es que en ese caso la sustancia pegajosa es producida por la hembra por las glándulas especializadas de la hembra en el abdomen estas hembras los apiomerinos y estos otros dos tribus no tienen esas glándulas y necesariamente tienen que conectarlas pero lo que se observó y lo que es interesante es que ellos tenían un tratamiento que era dejar a las nifas hacer colecto resina y luego capturo presas versus una nifa que apenas acaban de hacer se la retiraban y no la dejaban que tuviese resina una nifa limpia entre comillas la eficiencia de captura de presas es completamente diferente es casi por la mitad pero es comparado con el que si puede capturar resina entonces un poco la diferencia es si si no tenemos resina va a ser muy complicado tener alta eficiencia en la alimentación y eso incide directamente en la mortalidad de las salinas o incidiría en la mortalidad de las salinas pero no es una pregunta que tengamos una crida de biomerinos y juguemos a ver que pasa ¿Algún otro insecto el rojo tiene un comportamiento parecido de una circunstancia química pegajosa para atrapar presas de esto parece muy no estoy seguro Fernando hay unas hormigas o lo menos que se descubrió hace poco que hacen un tapete pegajoso sobre la lamina asociados con un hongo para atrapar las víctimas presas y al limitarse de ellas tanto la hormiga como la hormiga pero parece que no es muy común no no es nada común otra cosa interesante que no tuve tiempo de entrar a discutir es que como este grupo lo que se llaman los chinches de resina pionerine despidine y apimerine no son un grupo monopilético entonces lo que parece ser que sucedió durante la evolución de estos chinches es que ancestralmente la utilización de resina fue un comportamiento básico y que ese comportamiento se perdió al ser reemplazado con lo que le preguntaba a carlos con una producción endógena de sustancias pegajosas para utilización en cromata entonces hay estos shifts estos cambios de un comportamiento a otro o de uso de una planta a otra pero por ejemplo en otros chinches no se en ninguna otra instancia donde se utiliza una sustancia exógena para algún comportamiento importante como cromata ¿y uno esperaría más chinches en ámbar si les gusta la resina de pronto solamente hay un pero en este caso hay el que debe ser de toda la familia redubide y de todos los alpatorinos solamente estos son los que conectan resina en el neotrómico y tenemos fósiles de un apiomerino en española en ámbar en mexicano casualmente alguna otra cosa pero pero de estos hay varios o sea varios especímenes es una asociación frecuente lo que quiere decir que este género fósil esta especie fósil fue frecuentemente esta fuente de resina y colectaba resina para hacer lo que hacen individuos recientes entonces yo no esperaría otro otro reducido a ese bueno si no más preguntas muchas gracias gracias Dimitri por ser invitado